Cuando tuvimos empezado muy flojos, se han caído 6 balones, ya las manos nada más empezar, pues la dinámica de los últimos partidos que empezamos con la garaja, claro, un equipo superior a ti, empiezas 4 abajo, 5, ya nos hemos ido al descanso 4 abajo, ahí está la diferencia en la primera parte, que ellos nos han fallado, nosotros nos caían de las manos, nos costaba atacar, claro, te vas al descanso 4 abajo, vuelves al partido, un par de impeticiones, te matan 6-7 y se acabó el partido. Luego saben jugar, yo creo que han llevado todo el partido controlado a su partido, a su antojo y perfectamente. Más como bien dices, el equipo no se había despedido de todo el partido en el descanso, 4 abajo, ha empezado bien el segundo tiempo, pero sin embargo ha habido del minuto 5 al 10, se han metido un parcial de 1-5 y ya ha terminado el partido. El tema es que contra ese equipo cada error se marcha, pues claro, ¿qué pasa? Sales, se te cae un balón, se te cae otro balón, se te cae otro balón, es que fallo ni atacar, entonces, te mira la moral, te estás mirando, te estás mirando, te estás mirando y al final llega que te matan. Y con este equipo, pues pasa esto. Bueno, hemos pasado el Tour Maré, como les suele decir, ahora toca partidos de verdad, de los que hay que competir y ganar. Ya dije que la liga es muy complicada, como se puede ganar y cualquiera te puede ganar, y toca remar, o sea, queda mucho, cada partido es un mundo. Como bien decías, Rubén, al final el equipo, esas pérdidas tontas de balón te van comiendo la moral, y es que parecía que la portería se achicaba, porque incluso solo los del anteportería se ha tirado al palo varias veces. Sí, sí, luego estamos agafados de cada portería en lanzamientos claros al palo, tal, bueno, son épocas de la temporada, esto es muy largo, a veces todo va al palo y dentro, otras va al palo y fuera, y bueno, no queda otra que seguir, como siempre estamos aquí trabajando y seguir, no queda otra.